Amigos de AutoAguaSpar, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video les voy a explicar cómo ubicar el relé y el fusible de la bomba de gasolina. Primero, les vamos a ayudar de este diagrama, por favor si me lo enfocas. Antes de continuar con el video, les pido a todos que por favor vean el video en su totalidad, para que tengan todos los datos y la información del caso. Con esto se evitarán posibles preguntas a mi canal, y muchas de las preguntas en todas las ocasiones, en muchas ocasiones, son explicadas dentro del video. Bien, cuando tenemos dificultades con la bomba de gasolina, es justamente cuando nuestro vehículo no arranca y queremos saber si el sistema de combustible está funcionando. Tenemos que entender primero rápidamente cómo está conformado el sistema de la bomba de gasolina. Tenemos un motor de DC que dice, en este caso, Fuel Pump. Es un motor de 12 voltios. En algunos casos, en algunos modelos de vehículos, trae lo que es el switch de inercia. En este caso no lo trae. Y este es un switch que se activa en el momento en que el vehículo se impacta o tiene un accidente, y evita que se siga bombeando gasolina para que se incendie el vehículo. Tenemos el relé de la bomba de gasolina, que se llama en inglés el Fuel Pump Relay, y este es controlado por la SM, o el módulo de control del motor. De esta parte tenemos los 12 voltios que se alimentan al relé, y la bobina del relé de la bomba de gasolina es controlada por la computadora del vehículo. Luego, cuando se activa, se cierra este circuito y alimenta por dos segundos inicialmente al motor de la bomba de gasolina. Vamos a localizar todo esto aquí en la caja de fusibles. Por favor, me indicas cuando se vea bien. Aquí dice Fuel Pump Relay. Este de aquí es donde está mi dedo. El Fuel Pump Relay es el relé de la bomba de gasolina. Eso lo pueden ubicar en la caja de fusibles del motor, que es esta de acá. Y este dibujo corresponde, como se darán cuenta, a los relés, a la ubicación de los relés en la caja y a los fusibles. En este caso, este es el relé de la bomba de gasolina, el Fuel Pump Relay, y el fusible de aquí de 10 amperios, que también está indicado en el diagrama que anteriormente les había mostrado, es el fusible de la bomba de gasolina. Y vamos a ver dónde se encuentra ubicada la bomba de gasolina. Bien, la bomba de gasolina se encuentra ubicada bajo el asiento posterior de pasajeros. He desmontado, puedes indicar acá, está el asiento. Y lo he desmontado. Son dos pernos que tienen acá, dos de este lado, que son los que ustedes pueden observar. Y se desmonta el cojín del asiento posterior. Bajo el asiento se encuentra esta protección de plástico. Y debajo se encuentra ya la bomba de gasolina con las mangueras de combustible. Este conector tiene un pequeño seguro, más adelante en alguna ocasión lo podrán requerir retirar para poder cambiar la bomba de gasolina. Es un poco duro, tiene un seguro, me lo estaba olvidando. Hay que retirar este seguro en este sentido y luego presionar esta pestaña hacia abajo para poder retirar el conector. En caso de que necesiten hacer algún tipo de mantenimiento, limpieza o reemplazo de la bomba. Entonces, estos cables que vienen desde la caja de fusibles son dos cables, los más gruesos que son para alimentar el motor de la bomba de gasolina. Y el resto son para el indicador de nivel que va en el tablero de instrumentos. Entonces, hay que revisar que esto esté bien en caso de que tengamos duda de que la bomba de gasolina está mal. Ahora vamos a proceder a verificar que realmente la bomba de gasolina está funcionando. La bomba de gasolina se activa inicialmente durante dos segundos al momento de poner en contacto el vehículo. Y espero que por favor puedan escuchar, en el momento que le active, hay un sonido de la activación del motor de la bomba de gasolina por dos segundos. Eso antes de encender el motor. Vamos a hacer un procedimiento a la inversa. Dejamos activado en contacto aquí y nos pasamos hacia la parte del motor para verificar que la bomba de gasolina está bien. Bien, les voy a explicar la segunda parte. Dejamos activado. Ahorita no se va a encender nada porque he quitado el fusible general del vehículo de manera que no se active, sino para que podamos ver en un momento más adelante cómo sale efectivamente la gasolina. Vamos adelante por favor. Como les decía, el fusible general lo he retirado, el vehículo está en contacto. Aquí por favor me enfocas de este lado. Aquí he puesto un recipiente para recoger la gasolina que se va a inyectar desde la bomba de gasolina, ahí por las líneas, este ducto es el que viene al riel de inyectores. Lo he retirado porque realmente es el que viene directamente. Entonces, en el momento que yo ponga el fusible principal, este de acá, se va a activar por un par de segundos la bomba de gasolina y vamos a recoger, en este caso, una cantidad pequeña de gasolina. Entonces, ponemos el fusible. Un momento, se nos disparó bastante gasolina, un pequeño accidente. Voy a ver un momento, por favor. A ver. Y en el momento en que ponga el fusible, podrán notar cómo se recogió la cantidad de gasolina. ¿Sí? Y la bomba de gasolina ya paró por dos segundos. Voy a repetir el procedimiento. Voy a retirar el fusible. En el manual del vehículo, indica que hay que dejar la bomba de gasolina sin energía por unos 10 segundos. ¿Sí? Para que el sistema se vuelva a activar. Si ustedes lo vuelven a poner instantáneamente, como la presión está recién aplicada, realmente no se va a notar, o no se va a activar realmente la bomba de gasolina. Entonces, vamos a hacer un conteo de 10 segundos para asegurar que todo el sistema se vuelva a reiniciar. Y ponemos el fusible general. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Entonces, por favor, si me enfocas exclusivamente, voy a poner el fusible, nada más. Ok, ahí va. Sí se ve, ¿no? Claro, como se dan cuenta, se ha obtenido un poco más de gasolina, ¿sí? Y se puede verificar por completo que el sistema de manejo de la bomba de gasolina con el relé y con el fusible están operando completamente. Si tienen dificultades o dudas de que el relé esté funcionando, es fácil verificar que está funcionando, ¿sí? O al menos que se está activando. Piden a una persona que les ayude con el arranque y lo ponen en contacto. O pueden hacer el procedimiento que les estoy indicando ahora, ¿sí? Dejan el switch de encendido en contacto, retiran el fusible general, que generalmente es el fusible de mayor amperaje y el más grande, ¿sí? Lo retiran, lo conectan y tienen que notar un accionamiento del relé, ¿sí? Por el otro lado, el fusible de la bomba de gasolina, tienen que verificarlo, ¿sí? Aquí se ve que el fusible está continuo, ¿sí? En este caso, vamos a retirarlo para que se den cuenta que no se activa la bomba de gasolina, ¿sí? Está el fusible general fuera y, por favor, igualmente unos segunditos que transcurran más de 10 segundos para insertar el fusible general y vamos a notar que no se activa la bomba de gasolina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, suficiente. Acabo de poner el fusible general, por favor, si le enfocas, ¿sí? Pero la bomba de gasolina no se ha activado porque está afuera, ¿no? Es este que tenemos acá, ¿sí? Entonces, indica que todo el circuito está funcionando correctamente. Entonces, si tienen una sugerencia adicional, en caso de que el fusible se encuentre dañado, hay fusibles de respaldo, de repuesto, que los pueden sacar y poner en su lugar en caso de que este fusible esté dañado. Perdón. En cuanto al relé, se puede utilizar uno de los relés que generalmente puede ser el del aire acondicionado o el de iluminación, ¿sí? Solo para verificar que realmente lo pueden sacar, lo retiran, ¿sí? De esta manera. Y lo intercambian para saber si realmente está funcionando. Y de esta manera verifican todo lo que es respecto al relé y al fusible. Otra situación que pueden verificar es el del contacto. Si se recuerdan el diagrama que vimos al principio del video, ¿sí? La bomba de gasolina está conectada desde el terminal. Déjenme, me esperan un segundito para indicarles cuáles. Acá está. Desde el terminal 87, entonces ustedes verifican en el relé cuál es el terminal 87 y respecto de tierra, ¿sí? Acá está, respecto de tierra o del chasis, cualquier punto metálico del chasis, verifican que tengan entre 4 a 6 ohmios y de esa manera saben que la bomba de gasolina está bien. Entonces, si tienen un fallo en el sistema de combustible, puede ser una falla o bien del relé o bien del fusible. Bien, amigos de Autodad Vespar y de YouTube, espero que este video les desea de utilidad. Nos vemos la próxima. Suerte. 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 Gracias.